Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Puedo dar por fin el último recuerdo de su voz Porque hay llorando tanto, tanto, tanto que no siento Mi lágrima quemando, ay quemando en el cuerpo Ay de mí que esta maldita luna Por en mi pecho este dolor Ay de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvida la última mirada que me dio Puedo dar por fin el último recuerdo de su voz ¿Por qué llorando tanto, tanto, tanto que no siento Mi lágrima quemando, ay quemando en el cuerpo? Ay de mí que esta maldita luna Por en mi pecho este dolor Por en mi pecho este dolor Borre de mi pecho este dolor Ay de mí que esta maldita luna Por en mi pecho este dolor Mi pecho este dolor Ay de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Por este amor Por este amor Por este amor Amén Amén